Nos continúan, llegaron noticias también a través de nuestra línea y se trata de la venida Jacobo Magluta, un ciudadano que transitaba a través de la misma, captó con su celular el momento en que una patana de una empresa de gas circulaba de forma temeraria sin que el camino fuese advertido por alguna autoridad. Esa patana de tropicá lleva un manejo totalmente temerario, es la ficha 768, ficha 768, una patana de gas propano, de credigá, eso va rebasando como que un motor, lleva un manejo demasiado temerario, mire, mire cómo está haciendo los rebases, mire. A las autoridades competentes que le pongan freno a esos vehículos, a esos patanistas, mire cómo va haciendo esos rebases, mire, mire. Tirándosela encima a todos los vehículos. Yo tuve que tirarme al paseo porque imagínense, mire, mire, mire. Como que es un vehículo pequeño, ni los vehículos pequeños, ni siquiera. La ficha 768, 768 de credigá, ya ustedes saben.